¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hola a todos y bienvenidos a Dying Lines en los comentarios en Yerbas y continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Bien, tenemos aquí una cinta que no me deja cogerla, no sé por qué, no me deja cogerla. Vale, si recordáis en el episodio anterior habíamos, oíba que agujero, habíamos quedado aquí de conseguirle unas casas y no sé qué más al tío este que estaba herido. Y se supone que tenemos que buscarlo por aquí por las habitaciones. Si veis en el minimapa arriba a la derecha, veis que salen unas zonas con otro color, así color marroncillo, pues se supone que es donde tendremos que buscar, donde tenemos que buscar las cosas. Vale, esto sí me lo deja coger. Aquí no hay más que moscas y porquería. Buah, ¿cómo está esto? ¿Eh? ¿Hay alguien? No me deja entrar. Hay alguien ahí, ¿eh? Mira, mira, otro... Anda, mira, ahora sí que me deja coger la cinta. Antes no me dejaba allí, pero aquí sí que me deja. A ver, a ver. Me sigue marcando en el mapa... ¡Ah, el frigorífico! Vale. Cogemos la botella de vino... Y nos vamos a pegar unos traguillos ahora mismo. A ver... Aquí salen más... ¡Ey! Otra cajita, más cinta, adhesiva... Y botellito. Bien. Esto es todo lo que Mark quería. Vamos a probar esto. Vale, vamos a probar esto. Bueno, accede al menú... Dándole a la I. Vale. A ver... Esto... Gaza... A ver... Es normal, es normal. La primera vez que uno abre el inventario de un juego nuevo, pues... Claro, se encuentra un poco... Pues como me encuentro yo, que no sé lo que tengo que hacer. A ver... En el 1... ¡Ay! Nos tenemos que ir a diseños. Vale. Diseños. Eh... Botiquín. Tenemos para hacer todas estas cosas... Aquí nada... Vamos a ver... Crear... Bien. Vale, vale. Tenemos que darle a crear y creamos... El botiquín. Vale. Tenemos más cosillas por aquí, pero todavía no tenemos el material necesario, me imagino, como esto. Veis, faltan. Ah, y lo que está en verde... Pienso yo, no sé. ¿Qué es lo que tenemos? No sé. Bueno, ya lo iremos viendo con el paso del tiempo. Ahora no puedo aventurarme en decir cosas. Que no sé. A ver, bajo. Ven, que te pongo aquí la gasita con el alcohol. A ver, ¿quién está herido? Está sangrando mucho. Déjame ver. Ya está curado. Gasas y alcohol, ¿eh? Rudimentario, pero funcionará. Claro. Claro. Si le hubiera cortado el brazo... Ya me ocupo yo de... Vale. Muchas gracias. Pues nada. Voy a... A cobrar mi pago. Bien hecho, 31. Las apariencias engañan. ¿Qué apariencias? Pues vaya apariencia que tienes tú, ¿eh? Bueno, pues... Salimos de aquí. ¡Eh, 31! No está mal para ser novato. Quizá te haya juzgado mal. Lo pasado, pasado está. Solo quiero devolveros lo que habéis hecho por mí. ¡Genial! Ven a verme y hablaremos de lo que puedes hacer. Vale, vale. Sigo diciendo que hay alguien detrás de esa puerta. No sé quién será. Pero seguramente amigo no sea, ¿eh? Eh... Eh... Venga, nos vamos. Vamos de aquí. Bueno, pues ya estamos a salvo. ¡Oh! ¡Qué mal rollo me da estar ahí! Donde pueden salir zombies de cualquier parte. Eh... Quieto, ¿qué te pasas? No. Un momentito. Un momentito. Vale, ya. A ver. Abrimos puerta. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Vale. A ver. Bueno, eso ya está. Pan comido. ¿Qué más tienes para mí? Espera. Déjame pensar. Rahim, ¿te crees tan listo que hasta eres peligroso? Omar me ha contado tu idea para el nido. ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso. No sabes mentir ni para salvarte el cuello. Sé lo que hago. ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre. No, no lo soy. Mamá está muerta. Así que podías ser más amable conmigo. Soy la única de la familia que te queda. Sobre todo ahora que Amir ha muerto. Eres Jade, ¿verdad? Sí. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mí. Y lamento mucho tu pérdida. Os debo la vida a Amir y a ti. Sí, nos la debes. ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate. Sin explosivos, Rahim. O sea que sois hermanitos. Bien. A ver, Rahim. ¿Qué tienes pensado hacer? Bueno, ¿ha bastado con eso? ¿Ahora ya puedo hablar con Brecken? Primero, cámbiate. He dejado ropa nueva en tu habitación. Es la 194. ¿Qué hay de malo con mi ropa? Necesitas algo que se ajuste más a la tarea que nos dio Brecken. Llámame cuando te hayas cambiado. Vale. Tengo que ir a las... ¿Cuál dijo? 194. A cambiarme de ropa. Vale. Pues Ale. Por aquí. Por aquí, por aquí. A ver. ¿Aquí? Sí. A ver. Este es tu alijo de jugador. Aquí podrás... Este es tu alijo de jugador. Aquí podrás cambiarte de ropa y almacenar cualquier objeto. Vale. Vale. Ropa limpia. Ninja. No está disponible. Esto tampoco. Vale. Pues ropa limpia. Cambiar de ropa. Sí. Vale. Ya estamos cambiados de ropa. Con la ropa limpia. Klim. Ya estoy listo. ¿Dónde está Brecken? No tan rápido. Si quieres quedarte aquí, tenemos que saber si estás preparado. Mueve el culo y ve al gimnasio. ¿El gimnasio? ¿De qué estás hablando? Está en el último piso. Un poquito más arriba. Vale, vale. Pues nada. Vamos al gimnasio ahora a hacer pesas. Venga. Echa una carrerilla. Tenemos prisa. ¿Qué le dice una abuela zombi a su nieto? ¿Pero qué clase de pregunta es ese? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice una abuela a su nieto? Cuidado. Cuidado que aquí hay gente durmiendo. No la despertemos. Ah, que había dicho en el último piso. Vale. Este es el último piso. Sí. Estamos en la azotea. Rahim, no te veo. ¿Dónde estás? Cerca. ¡Eh! ¡Dame la grúa! ¿Pero qué hace este loco? ¿Eh? ¿A qué estás esperando? Ven aquí. Vale. ¿Y cómo quieres que vaya? Pulsa barra espaciadora para saltar. Vale. Eh... Tal, tal, tal. Eh... Sube. Mantén pulsado para subir. Vale. Pues... Lo normal de siempre, ¿no? Vale. Vale, arriba. Seguimos la flechita. Y seguimos subiendo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué pasa, Crane? ¿Es que nunca te había subido a una grúa? Eh... Pues no. No, 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 no. ¿A dónde? ¿Qué tenemos que subir? ¿Para arriba? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Uh! Muy importante, no mires abajo. No mires... ¡Que no mires abajo! ¡Ay, Dios! Te estoy diciendo que no mires abajo. Ahí va el tío, mira. ¡Ostras! Allí está la gran ciudad, ¿eh? Pues nada. A correr. A correr. Que no sopla el viento, ¿eh? Bien, ya estamos a salvo. Hola, Rajin. Ya estoy aquí. Bienvenido al gimnasio. Antes de nada, tienes que aprender a correr. ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga. ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo. ¿Estás loco? ¡Me voy a matar! No seas quejica. Pero, ¿me estás hablando en serio? Fíjate. ¡Ay, Dios! ¡Rajin! Dios, no te muevas, voy por ayuda. Que no. Que te estaba vacilando. ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿No tiene sentido del humor? Venga, mueve el culo y baja. Este chico está loco. Vamos, pero como una cabra está el chico este. A ver. Antes de saltar, vamos a inspeccionar. ¿Y saltamos? Madre mía. ¡Ay, Dios! ¿Saltamos o no? Venga, a la de tres. ¡Joder! ¡Joder! Menudo subidón, ¿eh? No te emociones tanto. Que aún hay más. Para sobrevivir en la calle, tienes que aprovechar el terreno. La mayoría de zombies trepan fatal. Cuanto más complicado sea el terreno, mejor para ti. Te he preparado algunas situaciones típicas. A ver cómo se te dan. Bueno, chicos, pues nada más. Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle like, comentar y compartir que se agradece. Y nada más. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Te cojones! ¡Uy, va! ¡No me cae! ¡No me cae! ¡Ah! ¡Me, me, me mató! ¡Oye, no me mató! ¡Hola, este! ¡Sí, te maté yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy mirando cómo maté! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Podremos... ¡Uy! ¡Panita! ¡Mía! ¡Uh! ¡Ah! ¡Pase que lo parió! ¡Hostia, que me pega! ¡Corre! ¡Hola, cara guapa! ¿Me deja usted pasar? ¡Hostia, qué guapo eres, macho! ¡Te voy a grabar! ¡Quieto! ¡Me cago en la leche! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡Avistamiento, hostia! ¡Ah! 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 ¡Ah!